Cocina Billy Mi vida es muy tranquila Antes de dormir ya me he colocado Y así estar bien relajado Solo así puedo vivir La noche ya no da miedo Me lleva donde yo quiero Que es bueno para volar Que es bueno así para bailar Voy tranquilo Lo mejor que da la vida Para el rudo día seguir Es que Billy se levante Primero que yo Buscando el sabor Y como tiene su magia Me prepara un cafecito Yo lo combino con traba Y así espero el plato fuerte Este personaje cocina sabroso A punta y salsa me tiene meloso Si voy de paseo y regreso a casa Él me recibe con mucha melaza El pan a Billy Y se la pasa cocinando para mí Lo bueno de la vida Me sigue sabiendo a poco Billy se la pasa cocinando para mí El Billy de hoy Cocina con gran sabor Billy se la pasa cocinando para mí Preparame un agiaco colombiano Para la orquesta del Mingaco Cocina Billy Cocina para mí Camino para olvidar El cocina para enamorar Cocina Billy Cocina para mí Billy sacocheros Lo mejor para sus amigos Cocina Billy Cocina para mí Cocina Billy Cocina para mí Lo mejor para mí Recinaortuno para mí Gracias.